Bueno, ya estamos a un año ya de lo que fue y lo que va a seguir siendo Hangar 52. Bueno, Bruno, felicitaciones. Queremos saber un balance de este año. Bueno, primero muchas gracias por estar siempre. En todo este año nos han acompañado un montón en todos los eventos que hemos organizado y siempre han sido, han estado dispuestos a venir, de acompañarnos. El año ha sido muy positivo en general. Realmente arrancamos con algo nuevo, con algo que no se había visto. En San Patricio, bueno, cuando vinieron tuvimos la entrevista y nosotros, a pesar de que llevábamos tres meses y nos habíamos consolidado un poco en la temporada, teníamos miedo, sabíamos que era algo nuevo y acá sabemos que en San Rafael es difícil que algo perdure y que por ahí se prolongue en el tiempo. Y bueno, nosotros festejamos el año con todo porque creemos que fue un logro muy grande para San Rafael poder introducirnos en el mercado de la cerveza artesanal, poder ofrecerle al público sanrafalino, a los turistas, a todo Mendoza, algo distinto, algo nuevo y algo que ha pegado mucho. Y que, bueno, por nosotros también hay mucha gente que hoy se dedica a la fabricación de cerveza artesanal. Hay muchos bares cerveceros que también han abierto después de acá en San Rafael, que está muy bueno porque sirve para tener una competencia sana que se podría dar entre nosotros. Hoy estamos festejando con todo, más de 400 personas, artistas de Mendoza, DJ performer, rapero, música, bueno. Regalos, había de todo. Sí, hay muchos, hay sorteos, tenemos promotoras, acá auspiciadas por Daniela Moreno y Arcanas. Así que, bueno, realmente estamos muy felices acá ahora arrancando en esta nueva noche con un patio aprovechando la hermosa noche que nos ha tocado, iluminado, teniendo en cuenta, bueno, lo nuevo. Y, bueno, a tratar de llevar la temporada lo mejor posible y que podamos mantenernos en el tiempo. Bueno, ¿algo más? ¿Algún agradecimiento en especial a la gente que te acompaña? ¿Alguien de tu familia? ¿Alguien que te haya apoyado mucho? Bueno, ¿tu socio también? Sí, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias a toda la familia que nos ha acompañado, que ha estado durante este año. Arrancamos nosotros dos solos y después se empezaron a sumar porque, bueno, se nos hizo un poco grande el negocio y, bueno, está bueno que en la familia podamos tener este tipo de emprendimiento y que era un sueño de hace mucho tiempo y que lo habíamos podido lograr. Realmente es muy bueno. Mi primo es uno de mis socios y es con el que hacemos, bueno, la mayor parte de todo lo que se trata de Hangar 52 y, por supuesto, la gente de Hangar 52 de Mendoza, que nos han ayudado muchísimo a organizar esta fiesta y están permanentes con nosotros en cada cosa que necesitamos. Nosotros somos nuevos en esto y ellos llevan varios años y con la fábrica y todo han tenido siempre una predisposición tremenda para acompañarnos y no dejarnos solos. Buenísimo. Bueno, y ustedes quédense ahí porque ahora sí van a ver todas las imágenes de lo que fue este año aquí en Hangar 52. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!